Hola Aries, soy Maya Luna y este es tu horóscopo especial del amor para el mes de abril. Vamos a ver Aries, ¿qué te espera durante todo este mes en cuestiones amorosas? Y vamos a comenzar primero con esta carta de los arcanos mayores que nos van a permitir tener una idea general de las energías para ti. Ok, fíjate una cosa Aries, esta carta del loco me habla de un periodo de aventura, un periodo en el que te vas a estar liberando de cadenas, de viejos esquemas que definitivamente ya no aportan nada positivo para ti. Pero también en esta liberación se puede manifestar con personas, esto que quiero decir con esto, que te puedes estar liberando no solamente de energía sino de relaciones, ciclos que vas a estar cerrando y definitivamente tú vas a estar como en una etapa en la que te vas a poner como prioridad y con ese ímpetu que te caracteriza a ti como ariano, como primer signo del zodíaco, con esa misma fuerza vas a estar cerrando ciclos, alejándote de energías y personas más allá de lo que te pueda costar sentimentalmente tomar esta decisión. Son pasos contundentes que tú vas a dar pensando en ti y qué bueno Aries que ya te pones a ti como prioridad. Vamos a ahondar un poco más Aries en este ámbito de tu vida. Ok, aquí sí veo que sobre todo para las personas que tienen pareja tienen que estar muy atentos con chismes, cizañas, personas que se quieren involucrar en tu relación. Mira, esto puede ser desde amigos, primos, familiares de tu pareja o personas ajenas totalmente a tu familia o a tu relación que ya sea porque creen que están haciendo algo positivo, que están haciéndolo por tu bienestar, un consejo que no se les ha pedido o sencillamente personas que desde el creyendo o pretendiendo un vínculo sentimental se quieren meter en tu vida o a través también de la parte de tu pareja. Pero aquí tú tienes que estar muy atento con esos chismes que se forman en la familia, entre los amigos, sobre todo si tienen amigos en común o trabajan juntos. Tienes que tener mucho cuidado porque aquí hay personas cizañeras, personas chismosas que pueden estar generando allí como un ambiente de tensión entre ustedes. Aquí yo también veo que ustedes, sobre todo lo veo para las parejas, esta parte de la lectura, veo que ustedes pueden estar pensando en comenzar en otra tierra, un nuevo empleo o algún viaje que quizás están planificando o tienen ya mucho tiempo intentando hacerlo, pero por una u otra razón no han podido. Pero yo veo que ese plan sigue allí y te digo, Aries, que estás en un momento como de encontrar tu equilibrio económico que te va a permitir dar ese paso, pero vuelvo, insisto, con el tema de los chismes y las cizañas que pueden estar entorpeciendo tu relación de pareja. Así que tienes que establecer esos sanos límites. Vamos ahora a ahondar en cuanto, aquí salió otra primera carta, a las personas que están solteras. Vamos a ver, Aries. A ver. Ok, definitivamente, Aries, el tema del extranjero, de hacer un viaje, de cómo no hacer nuevos sitios, está muy fuerte para ti. Y fíjate, esto está bastante en sintonía con esta carta del loco, porque recuerda que te decía que es un periodo de aventura, de quitarte, de liberarte de cadenas y precisamente de eso se trata este ciclo. Yo veo que aquí vas a cerrar muchos ciclos de tu vida, algunos de la peor manera, quizá la otra persona no lo toma, como lo estás con la madurez con la que la estás tomando tú, pero bueno, veo que definitivamente tú vas a estar muy decidido o muy decidida de dejar algo que ya sabes que no está aportando nada en tu vida. Yo aquí veo que otra tierra te está llamando y quizá este no es el momento en el que se va a dar ese cambio importante en tu vida, pero si estás en esa etapa de reflexión, de acomodar tu vida, de ordenar todo para dar ese cambio. Y si no lo tienes en mente, te digo, Aries, que hay oportunidades que se van a estar abriendo para ti, pero en otro lugar. Y a ver, como estamos hablando del amor, este es el horóscopo especial del amor, es muy probable, por lo que yo estoy viendo en estas cartas, Aries, que tú necesites moverte de donde estás o abrirte a nuevas posibilidades, quizá conocer nuevos sitios, porque allí hay una persona que te va a conectar con el amor o que definitivamente hay alguien especial para ti que te está esperando. Pero el tema de los viajes, aventuras, conocer nuevos sitios, mudanzas, incluso hasta de país, está bastante fuerte para ti. Como te dije, quizá no es un cambio que se va a dar en este mes de abril, pero sí es algo que poco a poco se va a ir cocinando allí. Vamos a ver un poco más sobre las personas que están solteras. Aries, puedes escuchar también tu signo ascendente y así puedes tener una idea como mucho más amplia o mucho más clara de cómo van a estar tus energías en este mes de abril. Continuamos con los solteros. Ok, fíjate una cosa, si tú, Aries, estás allí, yo estoy aquí preguntando como por esa persona de tu interés. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las posibilidades de reconciliarte o de que quizá puede estar llegando alguien? Fíjate, yo veo que aquí, si se trata de alguien nuevo, tú puedes estar conociendo a una persona y aquí hay como la posibilidad de vivir un romance, algo muy intenso, algo muy bonito. Pero es que yo, con esta carta del loco, yo veo que se trata de una aventura, de algo que va a ser muy lindo para ti, algo que definitivamente, Aries, aquí entre nosotros, vale la pena vivir. Pero yo lo que veo también con esta carta de la sacerdotisa y esta carta de la muerte es que se trata de algo de lo que no te tienes que apegar. Y quizá eres tú el que está en esta sintonía, que no va a ser como muy difícil durante esta temporada como querer controlarte o querer amarrarte. Entonces yo veo que si esta persona viene con esa idea de querer ya formalizar algo y querer como imponerte cosas, tú sencillamente vas a lo que vas, disfrutas tu momento y ya. Pero sin embargo yo veo que esto no se trata de algo malo. Yo veo que, fíjate, esta carta del 10 de copas me habla como de un deseo que se cumple, alguien a quien tú le tienes como muchas ganas. O quizá esto también se puede manifestar, Aries, con una persona de tu pasado con la que tú puedes tener un encuentro, pero una cosa así, no sé, como una química, un encuentro, una pasión, una cosa que ustedes van a vivir y a ti esto te va a hacer vibrar. Pero también, fíjate, algunos de ustedes yo veo que están muy claros con lo que quieren y no quieren ningún tipo de compromisos, pero hay algunos de ustedes que digamos que, bueno, tienen otra forma de pensar y sí o están en una etapa en la vida en la que sí quieren establecer una relación que se mantenga en el tiempo. De todas maneras, yo te digo, Aries, que no te apegues a esta persona porque aún cuando veo que se trata de un romance, un flechazo, algo muy lindo, se trata también de algo que quizá no se va a mantener en el tiempo o por lo menos por ahora esta persona no te puede dar esta habilidad. Así que yo te digo, ve con calma. A ver, vamos ahora, Aries, te pido o te invito a que pienses en una pregunta, algo que te pueda estar inquietando, algo a lo que quieras darle respuesta, trata de que sea una pregunta muy concreta, una pregunta muy puntual y vamos a sacar una carta y voy a intentar darte señales para que puedas dar respuesta a esta situación. A ver. Ok, fíjate una cosa, antes de darte la respuesta a tu pregunta, te digo aquí, siento una energía muy fuerte con algo de tu pasado, Aries, un ciclo que no has podido o quizás un ciclo que se cerró pero no se ha cerrado del todo o tú piensas que se cerró o, a ver, quizás un ciclo que tú cerraste pero no logras soltar y yo veo que aquí algo parecido está pasando con la persona, con esa otra persona, alguien que se alejó, alguien que tú quieres en tu vida y no han tenido nada pero a ti te gusta, es una persona de tu interés, llamémosla así, persona de tu interés. Fíjate, yo veo que esta persona puede sentir también como el deseo de querer verte, yo no sé si es que te está revisando las redes o quizás te ha visto como muy independiente, como, no sé, hay algo de ti que le llama la atención, quizás estás proyectando mucha seguridad en ti misma o en ti mismo y esto ahora es lo que atrae a esta persona y esta persona de tu pasado puede estar regresando pero recuerda lo que te dije que esta es una energía o durante este mes veo que muchas relaciones o muchos encuentros se pueden estar dando pero de forma efímera, entonces aquí tú puedes tener un encuentro con esa persona que a ti te interesa, ya te lo había comentado pero repito, Acuario puede regresar a esa persona, Acuario, esta persona quizás se trata del signo Acuario, Aries pero esta persona de tu pasado, esta persona de tu interés, Aries puede estar regresando a tu vida pero quizás se trata de ya cerrar este ciclo definitivamente. Yo te digo, espera a que esta persona parezca Aries, espera a que escuches cuál es su oferta y ver cómo fluyen las cosas, disfruta el momento porque yo veo que es algo, no sé, como es un deseo que tú quieres cumplir o sencillamente Aries, esta persona viene a tu vida y ahora tú después que estás con él o con ella, es como que si tú te dieras cuenta que eso ya no está en sintonía contigo, que estabas allí aferrada o aferrado a una ilusión o a una idea, a una idealización y sencillamente esto ya no está en sintonía contigo, es como si esta persona hiciera algo o dijera algo que a ti como que te decepciona o sencillamente dices, no, yo aquí sencillamente quería pasar el rato pero no me veo ahora con esta persona. Este va a ser un mes bastante interesante y de mucho movimiento para ti, Aries. Vamos con tu pregunta, a ver, esta carta es una carta muy positiva, la carta de la estrella te habla de una afirmación, si tú preguntaste algo que puedo responder con un sí o un no, definitivamente esto se trata de un sí, aquí hay una respuesta que tú vas a estar encontrando o una persona especial que va a llegar a tu vida, si tu pregunta fue voy a encontrarle el amor aquí o voy a ser feliz, sí, vas a ser feliz, vas a encontrar a una persona pero para que esta estrella se materialice en tu vida, Aries, primero tienes que cerrar ciclos y quizá por eso es que tú vas a tener ese encuentro con esa persona del pasado porque necesitas como liberarte, terminar de soltar y quizá llegar al próximo mes como un ligerito de esas cargas del pasado, este es un mes de limpieza para ti y cuando te hayas liberado de ese pasado, Aries, que hayas cerrado todos tus ciclos, mira lo que te espera para ti, esta carta de la estrella de verdad que es una carta de mucha luz, de mucha felicidad, es como si ahora llegara a tu vida eso que tanto deseaste, ese deseo que tú quizá dabas por perdido o en algunos casos tenías ahí esa añoranza pero bueno, no sabías cuándo iba a llegar, te digo Aries que aquí hay una persona en tu vida, Aries del signo Acuario, que piensa mucho en ti o te está espiando en las redes sociales porque es un signo o una palabra que a cada momento me llega a la mente, así que puedes ser una persona de tu interés, siente una conexión con alguien del signo Acuario o puedes tener por allí como un admirador que te desea, o sea, a alguien que quiera acercarse a ti de este signo de agua Acuario, pero fíjate, seguimos aquí con la carta de la estrella, definitivamente a ti te espera un éxito en la parte amorosa, quizá esto no se materializa este mes como tal, pero este mes tú comienzas como a preparar el escenario para darle la bienvenida a esta bendición que llega a tu vida y que de verdad te va a traer mucha pero mucha felicidad, esto definitivamente es una recompensa por todas esas cosas que tú diste en el pasado, ese amor que entregaste y no fue correspondido o sencillamente porque ya esta carta de la estrella está anunciando que está muy cerca de tu vida, esa persona especial para ti. Aries, espero que te haya gustado esta lectura, si quieres una lectura personal, puedes escribirme al infomayaluna.gmail.com y allí podemos coordinar con las diferentes modalidades para que hagas todas las preguntas que tengas que hacer y aclares tus dudas. Si te gustó la lectura, Aries, házmelo saber acá en los comentarios, espero que tengas un excelente mes.